Si tienes miedo de los fantasmas, no juegues a este juego por la noche. Este juego se llama Silent Castle. Tú y tus amigos solo tenéis 30 segundos para encontrar una habitación vacía cada uno y usa tus recursos para mejorar la puerta de la habitación. Así, el fantasma no podrá entrar en la habitación y comerte. ¡Oh no! ¡No lo lograré! ¡Ayuda! Descarga Silent Castle ahora, si crees que puedes matar al fantasma.